Hola que tal amigos de YouTube, espero que estén muy bien Pues en esta ocasión vamos a hacer el video de reacción del capítulo número 5 de Sword Art Online Alternative Gun Game Online Y sin más preámbulos, empezamos con el video Jaja, órale, una escuadra, o sea, ¿solamente queda esa escuadra? Ah, sí, son los que quedan, ¿no? para... para ya acabar con el juego Jaja, es ese tipo de... de canciones que cantan regularmente los... no sé, los del campamento o algo así, ¿no? Pero obviamente estos son una escuadra Sí, la verdad que es muy interesante esta parte, ¿no? de que M-San rogando para que no lo mate Len Ajá, o sea, ¿cuál fue el motivo de que la quisiera... moriré? ¿Acaso cambió el jugado? jaja Sí, o sea, después de ver a M-San de una manera muy seria, muy así... que no tenga miedo de nada Ahora lo vemos en una persona totalmente ridícula por lo que está haciendo, ¿no? Ajá, wow, sí, la carta de antes, ¿qué onda? ¿Por qué no dice la verdadera razón, no? Hola, M, ¿estás peleando? Te dije que la leyeras al pasar una hora Órale Pero, o sea, ¿cuál es la razón de que quisiera matar? Ajá Ajá Jajaja Wow, ¿cómo será ella en la vida real? Pito... Pito-san, ¿no? Ah, bro, ¿cómo va a ser eso en la vida real? No creo que sea cierto Jajaja Ese cuate Ah, no creo que sea... o bueno, ¿será que esta es la trama de Sword Art Online Atremate y Goon Gay? Ah Ah, sí, es que suena un montón Bueno, no sabemos cómo vayan a derrotar, ¿no? Ah, wow, va a pelear sola, ¿eh? Ah, wow, no recordemos que Lenza es muy rápida O sea, sí, de verdad tiene miedo tanto a Pito-san Ah, órale, lo bueno es que no se cansa... Oh, ahí al lado Dale Ah, wow, jajaja Sí, va a estar bueno esta, ¿no? Oh, sí Sí, recordemos que esa es una desventaja, no la mira Sí, le va a dar Uh, le dio Ah, ahí otra vez fue herida del brazo Por lo menos le quitó el arma, ¿eh? Pero obviamente debe tener una pistola, ¿eh? Ah, sí, le va a dar de una vez No, eso ya no sobrevive Ah, no Rápido Wow, wow ¿Por qué no le ayuda M-san? Ah, la verdad es que sí da coraje cuando matan a un aliado, ¿no? De tu escuadra Porque, pues, te pueden ayudar y ese rollo Ah, actúo en la última batalla ¿Será que la va a ir a ayudar M-san? No, por lo menos logró huir Te vengaré La mataré Órale Híjole Ese se parece a M-san Obviamente M-san el rudo, no el llorón Nunca dispara ese sentido, ¿no? Ah, órale Aún puedo ganar, ¿sí? Híjole No sé si lo pueda lograr Ah, ah, no Sus balas Ah Sí, obviamente ya se va a quedar sin Se va a quedar con pocas balas Eso solamente fue una estrategia, ¿no? Ahora, pero, bueno, no se vio nada, ¿eh? Ajá Eso es tan lógico, ¿no? O sea, no cometería ese error Pero, bueno, algunos pueden No todos pueden ser expertos Y obviamente sean mandados por otra persona Obviamente la líder, ¿no? Del De la escuadra Ah No, es que son Son Ah Ah, bárbaro No, eso va a destruir Va a destrozar la piedra Sí, obviamente que le lance la granada Ah, bueno Lo va a usar para distracción, ¿no? Y obviamente puede huir Ah, híjole Bueno, buena estrategia Pero, bueno Creo que estaban muy lejos, ¿no? Para lanzársela a ellas Pues, la verdad No tiene sentido huir Se está quedando sin energía Es cierto O sea, ¿de qué sirve huir, no? Lo importante es luchar ¿Cómo gané? Exactamente al contrario, ¿no? Se debería de acercar Ah ¿Su arma le habla? Ah Órale Órale Pues, la verdad Sí, ¿no? O sea, que un arma te hable Ja, ja, ja Bueno Ya tiene vida Se me mete que ella tiene la ventaja Ah No me digan que solamente ella lo va a poder O no Sí, se quedó atrapada en explosión, ¿no? Pero bueno ¿De dónde sacó más munición? Ah No tiene cómo recuperar HP Ah Bueno MP No sé HP No me acuerdo Bueno Vida Salud ¿Será que le va a disparar a M-San? Uy Le dio la granada, ¿eh? Ja, ja Su mecha Ah Fue M-San Órale Bueno Aún no ha acabado con ellas Ese es Ese es M-San Ese es el M-San Que nosotros queremos, ¿no? Ja, ja Órale Ahora sí ya se puso bueno Ya se puso un poco pareja las cosas, ¿no? Sí Derrota a la líder de una vez Oh Ah Oh La navaja que tienes ¿No será que el arma la está cubriendo? Es un hacker Ja, ja, ja Órale Se quedó sin munición Wow O sea, estos Ah No, ahí sí ya va a morir Ah Y la navaja que tienes No, no desperdicias tu munición La adrenalina hace que lo olvide Ja, ja, ja Que todas me llaman jefa Ja, ja, Eva Oh ¿Será que la pueden usar como escudo? Sí Sí, se va a sacrificar para que Oh Ah 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 Lo alcanzó a lanzar, ¿eh? Uh Ja, ja, ja Híjole ¿Será que lo va a...? Ah Ah No, man Ah, sí Lo va a... Sí Ah Bárbaro Bueno, que mientras lo derrote M-san Alá ¿Qué? O sea Sí Obviamente a su arma, ¿no? Le dio Ah Ja, ja, ja Ah 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 Ah, Eva Oh, no, Eva Vas a morir Ja, ja, ja Oh Híjole Ah No Y la lengua va a morir Híjole Híjole Ja, ja, ja No Sí Creo Bueno Muere Ja, ja Si no Obviamente No se va a ver tan feo Esto Como Mahou Shouyu's side Pero Sí La mató Definitivamente Ya Sí O sea Es obvio Que le den a ella, ¿no? Órale Una Ah Híjole A ver ¿Quién es más rápido? Wow Ja, ja, ja Sí Obviamente Que No sé Si M-san Igual Va a morir Oh Son L-M Len y M, ¿no? Ja, ja Bueno Son las iniciales Que les ponen Obviamente Obviamente Que se puso Acá Su mochila ¿No? Para escudo O sea Pero ¿Qué tan mal Es Pito-Chan Para que Bueno Pito-San Ja, ja, ja Bueno Pues gracias a P-Chan Fue que Bueno Pudo sobrevivir Len Wow O sea Su primer Juego En eso, ¿no? Y ganó La partida duró Una hora Veintiocho minutos Cuarenta De mil ochocientos Diez balas Órale Sí Fue un montón De balas Y eso Que algunos Disparaban a lo loco La verdad que genial Amigos Este capítulo Fue quizá El capítulo Más entretenido Que hemos visto Así Muy tenso Muy No, la verdad Que está genial Este Creo que ha de haber Alguna escena Después del ending Después del ending Porque falta Para que acabe El video Amigos Así que Pues vamos A verla A ver Que hay Ah, sí Sí hay Siento preguntar No tengo de repente Pero la chica Con la que me Se la está cortando Como lane ¿No? Ah, wow Ahora la están elogiando ¿No? Ah, wow La están elogiando A mí siempre me molestó Ser tan alta Ah, wow Ah, sí La verdad que ella Es muy bonita ¿No? Ella Sakinetobe Wow No, no será ella La grandotona ¿No? Karen Wow No serán ellas Las que estaban Con la que peleó Pues obviamente Karen ayer Bueno No sé si fue ayer ¿No? Bueno A Ingrani Pues Jefa Puede ser No puede ser ella Pero Ah, será que sí Se daría cuenta Órale Wow Sí, esto está genial Nos vemos en Jiji Jejeo Próximamente Refran Wow Amigo Ah, sí Qué increíble ¿No? Esto sí Es muy diferente Al juego Eh, en el juego Eh, pues Son lados opuestos En la vida real Karen es Es una persona chiquita En la vida real Es una persona muy alta Y en la vida real En el juego Es chiquita Esta la jefa O Eva O Eva 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 Porque así se llama Eva Este Es en la vida real Chiquita Y en el juego Es grandotota No, pero sí Sí, muy genial El capítulo Muy interesante Todo esto Eh, ya di una explicación Antes de cómo estuvo El capítulo Así que pues Ya no Ya no tengo nada más Que decir Eh, sin duda alguna Este ha sido uno de los Uno de los mejores capítulos Bueno, considerando lo mejor Dentro de todos los que hemos visto Este ha sido el más El más interesante El más El más entretenido Y pues bueno amigos Nos vemos en el próximo capítulo